Hoy me he despertado con muchas ganas de grabar. Vamos a hacer un motoblog chulísimo montados en la pitbike, campo a través, vamos a cruzar un río, vamos a visitar un cementerio enorme de calaveras, de vacas, de ovejas y de todo, todo lleno de esqueletos. Y voy a aprovechar para contaros una historia, porque algo ha pasado en el canal con mi riesgo tango 125. ¡Vamos con el vídeo! Bueno, pues aquí comenzamos el motoblog. Tenemos un bonito camino por delante y tenemos por aquí a la bestia parda, la pitbiker protetor. ¡Oh my god! Esperemos no reventarla mucho, a que salga una ruta chula y comenzamos. Hemos llegado ya a un punto un poquito traumático. Tenemos por aquí una ribera, me voy a subir a esta valla con cuidado, que como veis todo esto de aquí son ortigas, todo, 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 y tenemos que pasar por ahí, hostia que me caigo, cruzar un río, vamos a ir haciendo por aquí equilibrio, cruzar un río, ir por otro lado y tengo ahí montado un palé por el que podemos pasar con mucho cuidado. Así que voy a montar por aquí la cámara y vamos a probar a cruzar. ¡Vamos a la carga! Esto hay que hacerlo con énfasis, que si no, no pasamos. Antonio, méteme aquí, música épica, buena, buena. ¡Madre mía! ¡Punto de concentración! ¡Ojo, ojo, que bajamos al río, me cago en la puta! Vale, vale, estamos en el río, estamos en el río. Voy a meter primera y vamos a intentar pasar por aquí por la roca. Vale, vale. Se ataca, se ataca, pero vale, vale, vale. ¡Hostia, ostia, la rueda de atrás la tenemos aquí metida en todo el agua! Vale, vale, vale. ¡Hostia, ostia! ¡Arriba, arriba! ¡Hostia! Vale, vale, vale. Estamos arriba, estamos arriba. Metemos punto muerto. Vale, 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 vale. Metemos primera de nuevo. Vale, ahora tengo la rueda llena de barro, lo malo, y agarra muy poco. Y ahora hay que... Vale, subiendo por aquí. ¡Joder, joder! La voy de boca a tu. Vale, vale, estamos abajo, estamos abajo. ¡Uh! Vale, ya. Conectamos ahí la moto y nos subamos desde el mundo cruel. Esto de aquí, chavales, son vallas ilegales. Y las vallas ilegales las mandamos a tomar por culo. Vale. Esto por aquí, y esta a tomar por culo. Fuera vallas. Porque son vallas... de delincuente. Proseguimos. Bueno, ya hemos terminado la parte del río, que era la que yo creía que iba a ser más o menos complicada por el tema de la lluvia. Estaba todo muy mojado, pero esta pequeña bichilla puede con todo. Y ahora vamos a seguir por este camino. Toma salto. ¡Joder, joder, joder! ¡Oh, damn! Vamos a ir por este caminito empedrado. Pegando un saltito. Y vamos a ir a un salto que hay más adelante y a un cementerio de vacas. Estamos ya aquí en el cementerio de los huesos. ¡El cementerio de los huesos! Mirar cómo mola esto. Cómo está esto de huesos. Aquí tenemos una calavera. Vamos a cogerla. Vale, paramos ahí la moto. Y mirar qué calavera. Mirar qué cabezón, niño. Mirar qué cabezón. Es como media moto. Chaval. ¡Uh, uh! Toma cabeza. Y mirar qué de partes tenemos aquí lleno todo de costillas. Hay un fémur, clavícula, partes de las vértebras. Tenemos aquí una calavera, posiblemente de cerdo, quizás. O la forma. Aquí otra. ¡Joder! ¿Cómo está esto? Y hasta allí abajo, de bichos muertos. Y de nuevo vamos para arriba. Abandonamos el cementerio de las vacas. Y vamos a ir a un saltito muy chulo que hay por aquí más adelante. Voy a intentar subir aquí. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uh! Aquí suele haber un perro de la finca. Pero no hay problema, mi hermano. ¡Uh! Toma, salto. Qué sitio más bonito esto hecho. ¡Oh, Dios mío! Voy a poner aquí la GoPro y vamos a grabar unos saltitos en segunda persona que sé que es molas. Vamos para allá. Salto en primera persona en tres, dos, uno, cero. ¡Oh, automa encadenación que hemos hecho ahí! Hemos llegado al salto. Es esta cuestita de aquí. Que voy a poner por aquí. Mirad cómo sale esto del bolsillo mágicamente. La mini GoPro. Y vamos a grabar ahora el salto que voy a hacer desde varios puntos para luego montarlo y que quede todo chulo, niño. Vamos para acá. ¡Plaf! Grabando. ¡Vamos con el salto! ¡Vamos con el salto! Estamos ya llegando al sitio final de la ruta y es donde me apetecería contaros una historia. Aquí venía yo de pequeño andando. Me hacía por aquí unas cabañas y justo, plaf, aquí arriba se ve por ahí un tronco puesto, por aquí otro. Y aquí yo arriba, a ver si soy capaz de subirme. De pequeño. Toma parkourer. ¡Maca! Me gustaba venirme solo por aquí. Me venía andando porque no tenía moto. Y... ¡Me atacamos la rama! Y aquí yo me ponía aquí unos pales y unas cosas y me hacía aquí una cabaña bastante chula, pero claro, esto se va... Vale, recurrimos al plan de emergencia porque se me acaba de quedar sin batería, la GoPro. Mirad la asquerosa. Se ha portado hoy muy mal porque se ha ido... Ha venido de casa sin batería y se va a volver también sin batería. ¿Qué estaba diciendo? Que no sé si se habrá grabado. Que aquí se ve una cuerda... ¡Oh! Estoy bastante alto, ¿eh? ¡Mamén! ¡Oh, manga! Aquí venía yo de pequeño y me hacía unas cabañas bastante chulas. Yo he venido aquí para contaros algo muy especial y es que va a haber un cambio en el canal y comienza con un cambio de moto. He vendido mi Ries Jutango 125, pero para continuar contándoos esto, vamos a bajar abajo que aquí no me siento muy cómodo. Bueno, pues continuamos con la explicación que ya estoy abajo del árbol, por ahí arriba subido estaba y aquí ahora mismo estoy mucho más a gusto y no nos caemos, que es lo más importante, porque recordad chicos, no hay que caerse de los árboles, es malo. Bueno, con lo que íbamos, fuera de tonterías, que he vendido mi Ries Jutango 125, sí, ya no va a haber más rutas en el canal con ella, para comprar una nueva moto de segunda mano. Pon aquí Antonio una foto de ella en pantalla, la Yamaha DT 125 RE. Es una moto que tenía muchas ganas, me gusta mucho la estética, la configuración, la geometría de la moto, todo. Y creo que puede aportar mucho al canal, podemos hacer unos episodios de tuning bastante chulos y unas rutas todavía mejores porque es una moto más de enduro, más de campo y que coge 140 por hora, lo más importante. Bueno, nos vemos en el siguiente moto martes, moto jueves, moto sábado o lo que me dé la gana porque lo voy a subir cuando me dé la gana. Vamos con el videazo de la semana que viene. Adiós. Bueno, y como final para este capítulo os voy a enseñar el kit de utensilios que utilizo yo para grabar todos los motoblogs. Aquí tenemos una GoPro Hero 4 con su carcasa y aquí tenemos otra maquinita, está súper barata de estas, mira, esto es plástico que parece cartón. No tiene mucha calidad, no tiene muchas prestaciones, aunque pone aquí 4K, es mentira, te venden ahí la moto bien vendida. Pero bueno, está muy bien para grabar tomas en segunda persona. Luego tengo aquí un micrófono con su bolsita y todo, cuesta 5€, os dejo en la descripción. Esto se pone con la piscita dentro del casco y luego con la clavija esta, a la GoPro y graba súper bien, aunque haya ruido, sonido, todo, lo graba muy bien. Un palo selfie para poner unas cámaras o el propio teléfono en alto, en la mano, para grabar algo chulo y luego un trípode de estos cuestan 2€ extra los trípodes. Los compré en una tienda local, como un mini MediaMarkt para que lo entendáis, pero quizás por internet se puede encontrar. Y aquí un soporte para el móvil y para también una GoPro, cabe ahí acá, y ahí la engancha bastante bien.